Es que Tauro Que se muevan tan lento, tío, ¿sabes? O sea, no está mal Pero que se muevan tan lento, tío A mí no me gusta mucho Va, pues sí que es, parece que es eso Bueno, así el barrio Evil Eye ha cerrado en Ludovico La verdad que... Yo diría que seguramente no, ¿vale? No lo sé, ciencia cierta, pero... Según mi criterio de Isaac Te diría que no, tío A partir de... De ahora cuando baneé a la gente Voy a decir Lo siento, pero tu hoja no ha pasado el corte Entrega tu arma A los jueces Y sal de la forja Y entonces lo banearé ¿Qué os parece la idea? ¿Nos parece swag? Infinito, tío Tu hoja tiene delaminaciones Hijo de puta Tu hoja tiene delaminaciones Algo que me raya de... De forjado a fuego, chicos Algo que me raya de forjado a fuego Es que cuando... Cuando... Dark Barcaida dice... A veces dice Tu arma matará Y a veces dice Tu arma mata ¿Vale? Me perturba muchísimo, tío Me perturba muchísimo Por la sensación de que Él siempre dice la misma frase Él dice... Dice... Will kill ¿No? Matará Pero a veces dice... A veces dice... Otra cosa A veces dice mata ¿No? Tu arma mata Y... Pero él siempre dice... Will kill Me... 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 Es perturbador Cuanto menos, tío Yo no he cogido dos corazones podridos, tío Porque... A mí el doblaje que más vergüenza me ha dado en toda mi vida, tío Vosotros sabéis que había un tipo Que se llamaba Bear Grylls Que era... El último superviviente O eso es lo que nos habían dicho, ¿no? Que era el último superviviente Pero tú cuando veías la traducción ¿Vale? No ponía el último superviviente ¿Vale? Decía de ultimate Survivor Lo cual quiere decir El superviviente definitivo Pero nosotros siempre nos vendieron la moto de que era el último superviviente, tío ¿Sabéis? Y yo, tío Era como... Súper indignado, ¿eh? Siempre Siempre es algo que cuando estamos ahí los colegas digo Pues el último superviviente Esto, ¿sabéis? Siempre es algo que me indigna Y ya está Ya está Marco otra vez con el puto último superviviente Así soy, ¿eh? Así soy, así soy Ya, eso también lo he visto Lo de matanza y masacre, tío Es carnage, tío Fatal, ¿eh? Nada, no debería entrar aquí, verga Aunque esto... Puede estar bien, ¿no? ¿Verdad? Igual el cambio ya era arriesgarse mucho, ¿no? Que va pelechando el Madrid El Madrid Grande, mi Madrid Necesito hacerme de otro equipo, tío El Barça está muy mal, tío Me voy a hacer del Valencia Para honrar la memoria de mi viejo Mi viejo era muy del Valencia Y yo, pues... Me haré... Me haré choto en su... Al Barça yo no sé en qué lo quieren convertir, pero... Válgame, Dios A mí el Atlético de Bilbao siempre me ha hecho gracia, ¿eh? Siempre me ha gustado un montón, ¿eh? A mí el Bilbao... En general, los equipos vascos siempre me han gustado un montón La Real y... La Real y el Atlético siempre me han gustado Mucho, 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 tío Pasan equipos muy buenos, tío A mí personalmente Siempre me han gustado, o sea No, 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 no Hombre, pero en cierta manera Pues es su gracia, ¿no? Que todos sean gente de... De País Vasco-Navarra, ¿no? Viva Rebetis Del Betis somos todos, amigos Eso... Eso es algo que... Que no se puede negar, ¿no? Bueno, menos Cosaquín Cosaquín no es del Betis Pues aquí no puede ser del Betis A nadie le gusta el fútbol, en verdad La única realidad es que a nadie le gusta el fútbol La gente lo ve, pues... Por los jajases, tío Es igual que... O sea, el fútbol es igual que el LOL A nadie le gusta jugar al LOL Pero la gente lo juega ahí a saco, ¿sabéis? Pero a quién coño le gusta jugar al LOL A nadie, tío Es un... Es un horror, tío ¿Sabéis? Pues con el fútbol pasa lo mismo Pero el fútbol pasa igual, tío Hombre, el Isaac es un buen juego Eso... Ahí sí que no Ahí sí que cuidado, ¿eh? No No, no, no. Una pregunta es sufrir Una pregunta real Es sufrir por una mujer o por el fútbol Ambas cosas Quiero decir, ¿para qué vas a sufrir por el fútbol Si el año que viene va a haber otra temporada Y van a haber otras oportunidades Pues si no se gana esta Pues ya se ganará el año que viene Tampoco pasa nada Tampoco hay que dramatizar Y lo mismo con las mujeres Si no te quiere una Y si no te quiere ninguna Pues bueno, son cosas que pasan Si no te quiere ninguna Siempre están los gatos Los gatos siempre te quieren Con el gif del copa truco Nah, pobre arcángel Fue demasiado bueno La verdad Lo mejor de todo es que yo lo vi y dije Buah, lo he grabado Y me gusta mucho ese vídeo Porque lo edité yo y tal Y le dije Yo le dije Le dije a Daniel Que era Le dije a Daniel Que era mi jefe Era el director de la radio Le dije a Daniel Esto lo tenemos que tener para allá El concierto fue sábado Yo le dije Yo me quedo domingo ¿Vale? Y voy a sacar la edición de este vídeo Y... Porque él no trabajaba los domingos Él tenía otro trabajo Y ese... Y en los domingos Tenía que trabajar en su otro trabajo Y yo le dije Yo me voy a quedar el domingo Voy a hacer la edición de este vídeo ¿Vale? Y lo vamos a tener ya ¿Vale? Porque... Porque hay que tenerlo ya ¿No? Y... Y a día de hoy Creo que sigue siendo el vídeo Más visto de... De la... De la emisora en YouTube Y todo el rollo O sea que... Con ese vídeo yo La verdad que sumé muchos puntos En la radio y... Me gané como... Me gané como el respeto ahí El vídeo era de un concierto de Arcángel Que había venido a hacer En una sala ¿Vale? En una sala en Londres ¿Vale? Y... Y yo le dije Tío Tenemos que tenerlo antes Que la competencia Y todo el rollo Y yo pues Editando Que yo no había editado en mi vida Y... Más o menos Pues ahí Editando 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 Y... Y bueno Pues mira Al final Saqué el vídeo Le gustó Y todo el rollo Y... Porque yo tenía claro eso Yo tenía claro que Teníamos que tenerlo Antes que nadie Era lo que yo quería Tener ese vídeo Antes que ninguna Otra radio Que estaba allí Que habían dos o tres medios más ¿Vale? Latinos Y yo Lo que tenía muy claro Es que yo Quería ese vídeo Y lo quería ya Y me quedé todo el domingo Editando Total que el vídeo Al final salió el domingo Como a las nueve de la noche Y se subió Y... No tengo para... A otros eventos que iba No me daba O sea O no le daba tanta importancia Pero... Joder Era... Era el puto... Era el puto arcángel En Londres Tío Eso teníamos que tenerlo ya ¿No? Porque... Quiero decir En aquellos momentos Arcángel era... Aquello era la polla O sea O sea O sea En esos momentos Era... La puta Coca-Cola Tío Claro O sea Era top 2 Solo por debajo De Daddy Yankee Tío Era top 2 Por debajo De Daddy Yankee Coincidió muchas cosas Porque yo me fui solo A ese concierto Porque había... O sea El... El DJ que lo movía todo Que era DJ Will ¿Vale? Era... Will Apunte Era un chico... Era un chico ecuatoriano Que tenía El morning show ¿Vale? Este chaval movía todo ¿Vale? Este chaval movía todo Y justamente Ese... Ese fin de semana Estaba malísimo Nos habíamos visto El... El... El miércoles Anterior Y ese fin de semana Estaba malísimo Buenas, Sulti Ese fin de semana Estaba malísimo Y... Y yo le dije Bueno Yo... Yo voy al concierto Arcángel Y... Y me dijo Guau Pero tienes que ir Y suplirme Y hacer esto Y hacer lo otro Y le dije No te preocupes Papá Yo lo hago todo Tío Y... Y lo hice todo Todo lo que hacía él Buenas, Siapeu Tenía que estar con las modelos De Akulco Haciéndome fotos ahí Bueno Haciéndole fotos a la peña Tenía que repartir Las entradas Que habían ganado La gente Eh... De los sorteos De la radio Todos esos rollos ¿No? Y... Y nada Pues al final hice Todo eso Tío Y súper contento Tío Ahora ahí soy truma Aquí con el buque Toflar ¿No? ¿Dará pa' hacerse... Bosros Esta build Ya tengo todo No sé Vamos a ver Entra en la disco Ya sale el sol Guaya A temazos De Arcángel Ahí No sé Cómo se consigue Esa pastilla Chicos Echarles a un... Echarles un ojo A la wiki Porque... Debe ser Algún desafío Algo Yo De momento Pues Haré borras Y puedo hacer hash Haremos la parte De abajo A ver ¿Qué tal? Uf Dead cat Malísimo A mi Arcángel Me flipaba En verdad Es verdad El título Vamos a Find that Maggie In the House No Interes O ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah Un O había una Había un tema de arcángel con más Con más peña Que se llamaba la diosa de los corazones Hostia, que puto temazo, tío Llaman la diosa de los corazones O sea Buah Buah el puto temazo de la diosa de los corazones, chaval Aquello era Aquello era locura El de la diosa de los corazones Chaval, ese tío estaba Muy guapo, tío En verdad fue una buena época Porque nosotros teníamos un programa Que se llamaba Euroéxitos Que nos lo mandaba un tío Desde Galicia Fernando Casanova Se llamaba el colega Y... Y el tipo El tipo cada semana Mandaba unos temones, tío Y unos remixes Y unas movidas, tío No Evil Eye solo sale uno, eh Siempre Y el tipo de Ahora, mi favorita de arcángel Era una Buah, mi favorita de arcángel era una Que se llamaba Me prefieres a mí La de me prefieres a mí, tío Me cago en la puta Qué puto temazo, tío Iba de que había una pava La pava tenía novio Pero arcángel Pues era como el amante, ¿no? Era como el amante Y le decía No, bueno, tu novio tal Tu novio tal Pero me prefieres a mí, ¿no? Y, guau, chaval El videoclip, todo Madre mía, tío Impresionante la de me prefieres a mí, tío Pero impresionante, tío O sea, impresionante Que luego Haciendo la entrevista Después del concierto Yo le pregunté Que si la de me prefieres a mí Le había pasado de verdad Y dijo Bueno Dijo Algo de realidad hay, ¿no? En lo de me prefieres a mí Porque dice varios nombres y tal De chicas Y el tipo dijo Bueno Algo de Algo de realidad hay, ¿no? El pavo estaba El pavo estaba Todo trallado, tío O sea Le estábamos haciendo preguntas En su puto camerino El pavo venga El pavo venga a beber Todos los medios ahí Que si habíamos Tres o cuatro medios latinos Pues uno de cada medio Haciéndole las preguntas ahí Y en un momento dice Bueno Que se salga todo el mundo Que voy a fumar, ¿no? O algo así Dijo A fumar y a otras cosas Seguramente, pero Claro O sea Yo le dije Bueno, pero esta canción Se la escribiste a alguien Y tal Que creo que en el concierto Ni la tocó, tío Yo la estaba esperando O creo que sí que la tocó Ya no me acuerdo, tío Pero tocó temazos, tío En verdad Creo que sí Mi parte favorita Es cuando decía Decía Soy arcángel Prá Y ya está Y se quedaba Más ancho que largo Arcángel Prá Y ya está Y a partir Y a partir de ahí Ya lo que quiera Este Madre mía Esta run No está ni para Megasatán Ni para nadie, ¿eh? Bueno, para A Megasatán Seguro que no Forget me now No llegaría hash, tío Bueno, yo creo que sí Llegaría hash Vamos a ver Uf, momada, ¿verdad? Español 2 Madrid 0 ¿En serio? Nah Mensajeando a Bel Dile que entre Dile que entre Dile que entre Al stream Y le decimos Periquito Desde la cuna, ¿eh? Periquito Desde la cuna, tú Sí, repetí el piso Así Así pillo también La Polaroid Y elijo Aunque tengo que correr Un poco Para llegar a hash Pero bueno Teniendo lo que tengo Y el tercer ítem Y el tercer ítem es Uh, un Mutant Spider Esto cambia bastante Las cosas, ¿eh? A mí Personalmente Y esto ya lo digo Desde tal A mí Arcángel me molaba Pero hay un pavo Que se llamaba Jay Álvarez Eh A mí Jay Álvarez Me encantaba, tío O sea Y yo no era de reggaetón Pero a mí Jay Álvarez Me gustaba mucho, tío Había unos temas De Jay Álvarez Que a mí Personalmente Me gustaban mucho A mí Arcángel Me gustaba Pero Jay Álvarez Me gustaba más, ¿eh? Me gustaba más Jay Álvarez Y voló, tío El pavo Sí Y voló Jay Álvarez voló Un día sacaba temazos Y de repente desapareció De todos los sitios, tío ¿Cuándo perreamos entonces? La salsoteca, ¿eh? Un día me molaría Hacer una sesión De las que yo hacía De las que yo hacía De reggaetón del bueno, tío Y poner la de pajaritos Te pintaron pajaritos en el aire Mira qué temazo, tío Uy, sí, ni Yandel Madre mía, también, tío Había Había un Había buena mierda ahí En verdad No, hombre La de te pintaron pajaritos en el aire Hostia, chaval Te pintaron pajaritos en el aire Era un temón Importante De hecho, yo siempre Le mensajeaba al Ulti Y le decía Ulti, voy a poner pajaritos en el aire Y él Él se ponía hucha Era como nuestro meme La de pajaritos Era como nuestro meme Galante también Va, es que Parece que no Pero el reggaetón tenía sus cosas, tío Parece que no Pero el reggaetón El reggaetón tiene sus cosas, tío No ¿Pero qué? He tirado de full sin querer, tío Quería tirar Quería tirar lo otro, tío Pues no sé cuándo habrán más torneos de Isaac Había alguna carrerita Había alguna cosa Pero De momento no tengo Constancia de torneos Yo os aviso, ¿vale? Yo os avisaré Con los torneos que sean Yo os avisaré Con Titan Maggi me falta prácticamente todo Porque le acabo de empezar Así que Nada de Ludovicos, ¿no? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué rabia que se me vaya la bomba para abajo, tío! A esto yo lo llamo el show de delirium Yo lo llamo el show de delirium digo de hash soul of magdalene tengo las dos fotos supongo que iré para abajo perdón acaba de cambiar el contenido del cofre no acaba de cambiar el contenido del cofre va es que aún no tengo la dice bag esa lo que hace es ponerte un dado donde tengo el jump heart de vez en cuando ahora te pone un de 7 a ver hash no está del todo bien pero porque es brutal para jugadores normales tío no os parece no parece brutal para jugadores normales tío o sea para el jugador medio no es un boss demasiado tío no 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 hay que pillarlo broskis no 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 Tengo BFF, ¿no? Hostia, tengo BFF, tío Y aquí pensando Porque estoy tan mamadísimo Y es que tengo BFF, tío Me queda Maggie Maggie, Cain Blue Baby Lazarus Y Jacobo Mi gran amigo, Jacobo Lo bueno de Cain es que lo hacemos en un día Si hay algo de suerte Hostia, puta Se ha abierto el Delirium Oh, my God What a lucky boy What a lucky boy Se ha abierto el Delirium Y con unos chariots aquí De puta madre Vamos a limpiar A ver si salirá algo Pero Por lo demás Se ha puesto muy de cara Esta Magdalene Una R en el void Buah Sería mejor que Arcángel Me dedicase un tema, tío Gran de Arcángel Te queremos ¿Ahora qué hará Arcángel? ¿Trap, tío? ¿O qué hará, tío? Coño, si me sale una R Me termino el personaje Me hago Delirium ahora Y solo me quedará Mega Satán Y todo el rollo Hago Mega Satán La parte de arriba Y lo demás Pues lo hago tranquilamente ¿Sabes? Eso podría hacer Mother Pero Me haría Mega Satán Y Chesty Y todo eso Y a tomar por culo Va, riquísimo el void Pero riquísimo el void No, 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 tío No me hagas esto aquí No me hagas el unknown aquí, tío No me hagas el unknown aquí, tío Lo que hay que hacer Es ponerse full life primero Y... Bueno No sé si voy bien para void Pero no voy a dejar el portal ahí El asunto es que no voy a dejar el portal ahí El portal no se va a quedar ahí Vale Vale Estamos full de buffos De dañarse Vale Lo último Que necesitamos ya Pues es Algunas cosillas Pero bueno La magic skin, tío Me acaba de salir La horn Es que no quiero perder corazones, tío Yo lo siento Pero no me gusta nada La magic skin Es muy peligrosa, tío Muy peligrosa, tío Me and my shadow O sea, me and my shadow No, perdón Shade Otra esa tan Bueno, esto me da un corazón más De los que había perdido antes Toma salchichón, tío Me gusta el salchichón Me gusta el foet Amigos ¿A quién no le gusta el foet, eh? Pues a los psicópatas Pues puede durar bastante Esa pelea, eh No sé cuánto exactamente Pero ¿Qué es foet? Hay gente que no sabe Lo que es un foet, tío Es que no te lo puedo explicar Tienes que poner foet En Google, tío Pon foet en Google, tío Y... Y lo ves Es una comida De... Es una comida ¡Oh! ¡Oh, Dagaz! ¡Oh, Dagaz! Ramón, el baño La auténtica salud Pues el foet es la auténtica salud Iría a la cocina Y enseñaría al foet Pero... Se cierra el cerco Y a cada habitación Pues puede ser delirio ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hola, 3 deliriums Vale, muy bien Hombre 3 delirium no, tío 3 deliriums Siento decir que a veces me pegan cosas que ni veo, tío Te lo juro A veces me pegan cosas que ni veo A veces me pegan cosas que ni veo, tío Jeje Se murió Estamos contentos, ¿no? Vamos a buscar la R, ¿no? By the way Vamos a buscar la R ¿Cuántas marcas en una sola run? Pues la típica, ¿no? Bueno, faltó Megasatán, o sea que 6 Faltó Megasatán porque no sé por qué He visto... Es que, claro, he visto el twisted pair en el... En el... Devil Dial Y llevaba yo ya BFF Y no me he podido resistir, tío Por cierto Voy a por la Magic Skin Venga Y acabar de limpiar ¿Le falta el cargas a la piel? Jeredu, no me engaños Le falta una, ¿eh? Pray for la R Hostia, y sale la Megamash, ¿sabes? Hola Y sale la fucking Megamash Ok, 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 let's go Ok, 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 amigos Otra oportunidad Otra oportunidad No pudo ser, amics No pudo ser Siempre nuestros carasados Siempre nuestros carasados Bueno, la mítica, ¿no? Sí, en el podio hay ultrasecreta Pero en la ultrasecreta no sale En la ultrasecreta no sale En la R De por sí Pues yo creo que con estas tres horitas de streaming Y perdió el Madrid Madre mía Yo es que antes de ser del Barça Soy antimadridista Yo antes de ser del Barça Soy muy antimadridista Así que Si yo ya me he vestido hoy Con el color del español O llevo camiseta del español Que no sabíais de cuenta Pero llevo camiseta del español Todo pensado, eh No, 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 no Chau